Hoy hablaremos sobre la reproducción sexual de las angiospermas. Las angiospermas son la mayoría de las plantas que conocemos. Son todas aquellas que tienen flor y que sus semillas están dentro de un fruto. Todas estas son angiospermas. Existe otro grupo de panerógamas, plantas con flor y semilla, pero estas no dan fruto, sus semillas están al descubierto. Estas son las gimnospermas y un ejemplo de ellas son las pináceas. Ok, regresando a las angiospermas, como sabemos los órganos sexuales de la planta están en la flor. A la parte femenina se le denomina ginesio o pistilo y está formada por el estigma, el estilo y el ovario. A la parte masculina se le denomina androsio o estambres y está constituido por la antera, el polen dentro de la antera y el filamento. Antes de comenzar a hablar sobre la producción del polen, considero bien importante saber cuál es la diferencia entre células haploides o diploides, porque cuando comencé a estudiar este tema, los libros, los artículos o los vídeos me decían. La célula diploide hace meiosis y se vuelve haploide para hacer mitosis y de nuevo hacer mitosis para unirse con otra célula haploide y juntas hacer una célula diploide. En esos segundos me sentía confundida. Así que, explicación súper rápida sobre lo que es una célula haploide y una célula diploide. Una célula haploide es una célula con un juego de cromosomas. Estas células las podemos encontrar en las bacterias. Por ejemplo, tenemos una célula con n número de cromosomas. Podemos decir 23 cromosomas, pero vamos a ponerle n para no poner un número. Cuando éstas se reproducen, obtenemos dos células que también tienen n número de cromosomas, o sea que también van a tener el mismo número de cromosomas que la primera célula. Las bacterias se dividen por fisión binaria, entonces de una tenemos dos, de dos tenemos cuatro, cuatro ocho, y todas van a tener el mismo número de cromosomas. Esa es una célula haploide. Una célula diploide es la unión, bueno, regularmente las células diploides son en la unión de dos células haploides, una con n número de cromosomas y n número de cromosomas, en el caso de nosotros los humanos, son 23 cromosomas y 23 y nos da un resultado de dos n, o sea, el juego de cada una. Son 46 cromosomas. Todas las células de nuestro cuerpo son diploides, las células de nuestro cabello, de nuestras uñas, de nuestra piel, excepto las células de los gametos, las células del espermatozoide y del óvulo. Esas células, al unirse, que son haploides, que tienen cada una un juego de cromosomas, se unen y de ahí surge una célula diploide, que somos nosotros. Entonces, de ahí empieza a hacerse la reproducción de puras células diploides. Espero me hayan podido entender por qué comenzamos con la explicación de cómo se produce el polen. Bueno, como mencioné, el polen se produce dentro del órgano reproductor masculino, dentro de la entera. En la entera, si hiciéramos un corte transversal, encontraríamos cuatro sacos polínicos, o también denominados microsporagios, como vemos en el video. Como podemos observar, dentro de la entera están los cuatro sacos polínicos, y dentro de cada saco hay cientos o miles de microsporocitos. Estos son diploides, y serán los futuros granos de polen, pero aún están en proceso de madurar. El microsporocito está dentro de una membrana, por así decirlo, su envoltura. Ahí dentro, el microsporocito hace meiosis, y se divide en cuatro células independientes. Estas cuatro células se vuelven haploides, y desaparece su envoltura, siendo cada una un grano de polen, aún inmaduro. Aún no están listos para salir fuera de la entera. Les falta desarrollar una envoltura denominada eximia. Mientras se va desarrollando su envoltura, cuando está lista, dentro del núcleo del grano de polen, se divide en dos células. Una célula generativa y una tubular. Es importante mencionar que la célula generativa, se divide en dos núcleos, llamados anterozoides o espermáticos. Esta célula puede dividirse antes de la polinización, o durante su trayectoria al saco embrionario. Ahora sí, el polen está maduro y listo para pegarse a una abejita, y que vaya al estigma de una flor. O por factores abióticos, que el viento vuele el polen y lo ponga en el estigma de la flor. También podríamos hacerlo a mano, pero sería una labor bastante larga, ya que tendríamos que hacerlo flor por flor. Yo creo que sería completamente imposible que sea una labor humana. Bueno, este es el segundo video de una serie de dos videos sobre reproducción sexón. El siguiente video habla sobre la maduración del lóbulo y qué pasa cuando se encuentra el polen maduro, el lóbulo maduro y la fecundación doble, para que se origine una fruta. Bueno, si te gustó mi trabajo, compártelo, suscríbete y nos vemos en unos segundos en el siguiente video. Adiós. Adiós.